En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Oh Dios, que estás cerca de todos los que viven entregados a tu servicio y velas con solicitud de Padre, por los que confían en ti, dignas de proceder con tu gracia y seguir de cerca a tu compañía y todos los que disfruten de esta plaza de San Martín, con estas vistas al Iregua, para que protegidos con tu protección superen todas las dificultades de la vida, vean cumplidos sus deseos y lleguen felizmente al lugar de su destino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, señor Presidente de la Comunidad, Presidente del Parlamento, Consejero de Presidente de Justicia, Alcaldes de Pueblos Limítrofes, Albendenses y todos los que hoy, amigos, estáis hoy aquí con nosotros, buenos días a todos. En una semana que hemos tenido llena de actos, entre los que destaca el 75 aniversario de la Virgen de Huello, hoy nos reunimos aquí para inaugurar este mirador y esta plaza. Un mirador que quizás a nosotros los albendenses nos produzca unos sentimientos más o menos entremezclados, porque aunque la plaza ha quedado francamente bien, son muchos los momentos que aquí hemos vivido nosotros y nuestros antepasados. Bautizos, bodas, comuniones, novenas, misas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Quizás por eso cuando se derribó la iglesia todos tuvimos ese sentimiento de tristeza y emoción que nos albergaba a todos. Luego, durante un largo tiempo, al estar cerrada la iglesia, esta plaza se convirtió en un espacio que solo veíamos, que apenas mirábamos y que ninguno disfrutábamos. Sin embargo, hoy, y gracias a la ayuda del Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural, inauguramos esta nueva plaza y mirador. Espero y deseo de todo corazón que sea un lugar del que todos los albendenses disfrutemos y estemos orgullosos, especialmente de las incomparables vistas que tenemos y, ¿por qué no?, un rincón al que acudir aquí tanto con nuestros hijos o nietos para rememorar la historia de nuestro pueblo. Es, en definitiva, una plaza de todos y para todos. Hoy podemos decir que sí, que esta vez hemos acertado. Primero, reconocimos las limitaciones que tenía este espacio y después decidimos actuar y hacer esta plaza. Una plaza que ahora es la que queremos y en la que todos nos tenemos que encontrar a gusto. Un espacio renovado, con un nuevo enlosado, mobiliario, un ajardinamiento y una buena iluminación. Un lugar muy bonito, que pone en valor su entorno y que recupera su singularidad, gracias a la ubicación que tiene. Además, como podéis ver, también hemos recuperado los accesos y la panera, que os invito a visitarla porque realmente ha quedado espectacular. Es la más clara y firme demostración de que el ayuntamiento trabaja por y para todos, por lo que nuevamente os invito a disfrutarla y sobre todo a respetarla, a verla y a observarla, porque es un ejemplo de lo que estamos haciendo y vamos a hacer por mejorar cada rincón de nuestro pueblo, porque en definitiva el pueblo es de todos y todos nos lo merecemos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora voy a seguir dando un pequeño concierto y luego todos estáis invitados al premiado que da el ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos.